Los medios de propaganda del régimen disfrazan las graves inundaciones en China como bellos paisajes. El presidente Trump promete créditos fiscales a las empresas que trasladen sus fábricas de China a Estados Unidos. Beijing ordena la destrucción de archivos sensibles en el extranjero, luego de las medidas impuestas contra el espionaje chino por Estados Unidos y otros gobiernos occidentales. Trump pospone las conversaciones con China debido al incumplimiento del régimen al acuerdo comercial. El Partido Comunista Chino sanciona a una princesa china y revoca sus beneficios de jubilación por hacer comentarios contra Xi Jinping y el PSC. India intensifica su campaña de presión sobre China e investiga la amenaza de los institutos Confucio establecidos en el país. Bienvenidos, soy Elina Bishafaña y esto es China al descubierto. Las inundaciones en China siguen azotando al país, pero los medios de comunicación estatales chinos muestran las graves inundaciones como si fueran hermosos paisajes. Muchos diques se derrumbaron, el agua casi alcanzó el mismo nivel que la gran inundación de 1998. Incluso la presa de las tres gargantas está en riesgo de no resistir las inundaciones. Las personas publican en internet muchos vídeos de situaciones horribles, pero los medios de comunicación del PSC informan lo contrario. Sus reportes de noticia que deben promover la propaganda de energía positiva describen las ciudades sumergidas como atracciones turísticas y bellos paisajes. Veamos algunos ejemplos. El 5 de julio la cuenta oficial en huevo del ferrocarril de Nanchan mostró un vídeo del medio Xinhua en el que se describe el lago Poyang como la vía fluvial más bella, con una apariencia espectacular de cuentos de hadas, pero sin contar la rápida subida del nivel del agua y de las carreteras sumergidas que rodean el lago. Un ciudadano dijo, lo que yo veo es miseria y lo que tú ves es un cuento de hadas. Entonces, ¿cuál es la realidad del condado de Poyang? El 14 de julio, en un vídeo publicado en internet, se pueden ver muchas casas sumergidas. La enorme inundación trajo una gran cantidad de lodo. No se podía distinguir los ríos de las carreteras. Los medios oficiales del Peseche también dijeron que la ciudad antigua de Fenghuang, en la provincia de Hunang, parecía como sacada de un cuento de hadas. El 1 de julio, el servicio de noticias de China informó que el río Tuo estaba cubierto de niebla como si fuera un lugar mágico. Los ciudadanos chinos dijeron que los funcionarios del Peseche viven en otro planeta. El señor Liu, residente en Hubei, indicó que esta es una de las características de los medios de comunicación chinos. Cualquier cosa mala la convierten en la llamada energía positiva. El río Yangtze está recibiendo abundantes precipitaciones desde el mes de junio. El 64% de los condados y municipios de la región están en alerta de desastre. El presidente Donald Trump prometió este lunes 17 de agosto créditos fiscales sobre los impuestos para las empresas estadounidenses que trasladen sus fábricas desde China a Estados Unidos. Con esta medida, la administración Trump busca reducir la dependencia de Beijing y reconstruir la fabricación nacional. Trump dijo durante una visita en Minnesota que su gobierno eliminará los contratos federales a las empresas que continúen utilizando mano de obra china. También señaló que se crearán créditos sobre los impuestos para las empresas que traigan puestos de trabajo de China a Estados Unidos y que se impondrán aranceles a los países que dejen a Estados Unidos para producir puestos de trabajo en el extranjero. El presidente se comprometió a crear 10 millones de empleos en 10 mesas. Durante una visita del 6 de agosto al estado de Ohio, Trump destacó la importancia de no depender de China y otras naciones del mundo para la fabricación de productos médicos. Esto lo dijo en referencia a la pandemia del virus del PSG. Una profesora de la Escuela del Partido Comunista Chino que estaba a punto de jubilarse fue expulsada del partido el 17 de agosto. También le revocaron su pensión. Fue sancionada por hacer comentarios con serios problemas políticos que presuntamente dañarían la reputación del país. En el mes de junio se filtró una grabación de una reunión privada de la profesora con varios líderes del PSG. La profesora Tsai-Xia llamó a Xi Jinping como el jefe de la mafia. En la grabación de 20 minutos, Tsai calificó al propio partido de zombie político. Dijo que el sistema comunista del partido ya llegó al final del camino y que este sistema debe ser abandonado por completo. En otro audio filtrado del día lunes, Tsai respondió a la expulsión. Ella dijo que estaba feliz por haber sido expulsada del partido y que ahora puede estar verdaderamente con el pueblo. Que como seres humanos hay que adherirse a ciertos principios y que no iba a vivir como un perro por los beneficios de una jubilación. Tsai vive actualmente en Estados Unidos. Es nieta de un ex funcionario de alto rango del PSG, lo que se conoce comúnmente en China como una princesa del partido. India está examinando a fondo a los institutos Confucio en sus universidades. Varios expertos dijeron que estos institutos sirven a la propaganda comunista del PSG dentro de otros países. La decisión de India de revisarlos es una señal del deterioro de las relaciones bilaterales, que empezó con el enfrentamiento en junio entre el ejército indio y el chino en el territorio de Ladakh. Vivo Prasad Routray, director del Centro de Investigación Mantraia, dijo en conversación telefónica con The Epoch Times que el gobierno asume que estos institutos no son solo institutos educativos, sino que están siendo utilizados por los chinos para influir en los procesos de pensamiento dentro de la India, para generar un grupo de presión pro-china dentro de la India, apoyando a los académicos que tienen algún tipo de inclinación hacia el pensamiento chino. Actualmente India tiene institutos Confucio en siete universidades. Ahora el Ministerio de Educación está enfocándose en dos, el de la Universidad de Mumbai y la Escuela de Lengua China de Calcuta. Recordemos que el 13 de agosto, Estados Unidos declaró a los institutos Confucio como misiones extranjeras de la República Popular China. En este sentido, Routray señaló que los esfuerzos de la India en revisar los institutos chinos muestran que está tratando de actuar al unísono con Estados Unidos. India está intentando algo que representa una especie de convergencia entre la estrategia India y la estrategia de Estados Unidos contra China. Un documento interno obtenido por The Epoch Times revela que el Partido Comunista Chino ordenó a ciertos organismos del partido en el extranjero que destruyan documentos sensibles. También ordenó que salvaguarden los secretos del PSG. Esta medida es una respuesta a que Occidente ahora está intensificando su escrutinio a las actividades encubiertas del régimen chino en el extranjero. En agosto, la Corporación Nacional de Petróleo de China instruyó que sus oficinas en más de 10 países destruyan o transfieran urgentemente documentos sensibles relacionados con actividades de consolidación del partido. La notificación decía que los documentos importantes que no pueden ser fácilmente destruidos podrían ser entregados a la Embajada China en Camboya para su custodia. Esta directiva fue en respuesta a las medidas recientes de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales. En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos por combatir las actividades de espionaje e influencia maligna de China. Las operaciones encubiertas de influencia extranjera del régimen también han sido objeto de atención en muchas democracias, en particular en Australia, donde el gobierno ha reforzado las acciones dirigidas a la influencia china en la política y en los campus universitarios. La notificación decía que Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda eran países muy susceptibles y ordenaba a los empleados en esos países que eliminen todos los materiales de consolidación del partido de los dispositivos electrónicos y que destruyan los archivos físicos. Las instrucciones también hacían hincapié en limitar la exposición pública de las actividades del partido en el extranjero. Se prohibió la promoción de eventos en redes sociales chinas como Weibo y WeChat y la emisión de informes públicos de estas actividades. Nicolás Eftimiares, ex alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos y autor del libro Operaciones de Inteligencia China, dijo a The Epoch Times que el régimen se encuentra ahora en control de daños. Esto implica destruir y asegurar las evidencias mientras se moderan las actividades para que los observadores externos no perciban al régimen como una amenaza. El presidente Donald Trump pospuso las conversaciones comerciales con China y tampoco quiere hablar con China en este momento. Cuando se le preguntó este martes en un evento en Yuma, Arizona, si se retirará del acuerdo comercial con China, Trump dijo que lo vería. Las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo volvieron a escalar en los últimos meses. Esto se debió a que China no cumplió las compras pactadas en el acuerdo comercial que entró en vigencia a mediados de febrero, como también el mal manejo del régimen chino con el brote del virus del PSEC. La fase 1 del acuerdo debía discutirse en una reunión por videoconferencia entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, el representante comercial Robert Lighthizer y el viceprimer ministro chino Liu He, programada para el sábado 14 de agosto, pero fue cancelada indefinidamente. La fase 1 requería que Beijing importe 200 mil millones de dólares en bienes y servicios estadounidenses adicionales durante los próximos dos años. Los datos comerciales de solo el primer trimestre muestran que China está muy por detrás del ritmo necesario para alcanzar ese objetivo. De los 80 mil millones en productos agrícola, China compró solo 5 mil cian. Trump ha expresado repetidamente su decepción por las compras de China y ha amenazado con rescindir el acuerdo si Beijing no cumple sus promesas. Según informa Bloomberg, citando fuentes anónimas, en la primera semana de junio, China ordenó a algunas de las principales empresas estatales a que cancelaran sus planes de comprar soja estadounidense. Y esta fue nuestra actualización de noticias de China al descubierto. Recuerda seguir la web de La Gran Época para tener más información sobre China y el mundo. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos mañana.